Hola, vamos a ver cómo Jesús Ordieres, en Villaverde la Marina, es capaz de sentir la zona donde puede haber un manantial de agua. Ahora nos va a hacer la demostración. Jesús, ¿qué es lo que vas sintiendo? Va a estar cerca de la corriente. Lleva una vara, ¿de qué era la vara? Avellano Macho. Avellano Macho. Aquí vemos cómo se movió la vara y aquí asegura Jesús... Aquí hay 10.000 litros hora. En esta zona llegaste a encontrar un manantial que ahora mismo da 10.000 litros hora, ¿no? Dice, sí. Aquí está, 10.000 litros hora, aquí está. Dino dónde está, tiene el manantial B, ahí está, 10.000 litros hora. Sí, y cómo, dinos, cómo, esto, ¿quién fue el que te lo enseñó? ¿Cómo lo aprendiste? El señor cura fue el que me aprendió. Un... El jesuita. Era un jesuita que vino de Perú a Villaviciosa hace como 70 años, ¿no? Dices. Sí, sí, 65 o 70 años. Hace 70 años. Y él fue el que te enseñó y que te decía que lo mejor era utilizar una vara de avellano macho, ¿no? De avellano macho. Sí, que es la que tienes tú en la mano ahora mismo. Especialmente. Sí. Avellano macho. Y bueno, y lo hiciste durante 60 o 70 años de tu vida, por muchos lugares de Villaviciosa y también de Asturias, ¿no? Sí, y también tuve en Galicia. Sí, y te llegaron a llamar empresas de sondeos importantes, ¿no? De Asturias y de Galicia, ¿no? Sí, y una cosa importante que decías era que tenías que ir descalzo. Bueno, con cargarte de esparto, cosa que no hay que ir a la tierra. Vale. Y lo que hacías era encontrar manantiales para pozos de agua. Explícanos un poco tú cómo... Pozos de agua, sí, pa. Pozos de agua y sondeos que ahora últimamente se pueden. Pozos ya no hay quien los haga para ya los Pedro Galache. Y después Cacho murieron y ahora pozos no hay quien se dedique ya... ¿Cuántos manantiales habrás descubierto en tu vida? Más pelos que me queden en la cabeza. Más pelos ya que me queden en la cabeza. Bueno, ¿y tú por qué crees que la vara de avellano macho tiene algo? Bueno, es que me lo dijo así, señor. Si Jesuita, que era la mejor... Aquí en Asturias, que era la mejor vara que... Allá que... En Perú, que se buscaba con otro tipo de vara, pero... Aquí, que la mejor que era avellano macho. Que se colocó la hoja, que tiene la hoja más picuda, la avellano macho. Sí. Y la hembra, la hembra tiene la hoja más redonda. Sí. Y entonces la hembra... Cuando se... Hay que cortarles cuando tienen la rama para saber si hay macho y hembra. Salir vale cualquier vara, pero la mejor... Oye, y... Dijo el Jesuita que era la... Oye, no macho. Y yo compro que llevo la... Le contaba antes de tu familia que tú nunca podías llevar relojes de estos automáticos, ¿no? De estos que funcionan con el movimiento del cuerpo, ¿no? Sí, y no los puedo llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque... Porque se estropeaban. ¿Qué pasa? Que no anden una semana. Bueno, algo tienes ahí en ese... No sé. Dentro del cuerpo. No sé qué llen. No me duelen. Y buenos relojes que habíamos comprado. Pero no... Bueno, estas son las... La vara y las manos de Jesús que tiene en ese don. Bueno, pues muchas gracias por explicárnoslo, Jesús. Gracias. Gracias.